Muy buenas a todos socios y socias y bienvenidos al tercer episodio, primer capítulo del tercer episodio de la primera temporada de Walking Dead Y bueno, directamente ya empezamos Vale, vale, empieza esto loco, empieza esto otra vez Venga, eh, más brío Vamos ahí, eh Estamos un largo camino por delante No sé si estamos donde al principio Este es nuestro feliz día Sí, esto podría ir muy bien Lo merecemos después de la última vez Joder, tengo frío, ¿eh? Ah, el tiraco que le dieron No, pues nada, un motel, un motel, no seguro Hombre, desde luego una isla desierta O una isla, si venís más lejos Yo creo que es la zona más segura Yo creo Muy vacío está esto, ¿eh? Ni un Z, muy mal, ¿eh? En cualquier momento va a haber ahí un susto inminente Ya está, ya empieza la cosa Ah, que puedo subir encima del coche y luego subir por ahí, ¿o qué? Kenny, échame un cable, tío, que yo solo no puedo, ¿sabes? Ah, la herida Que tengo que buscar algo, ¿no? Me han dicho Yo me apuro, yo me apuro, parce... ¡Oh, que puedo empujar el coche! No entiendo muy bien qué vamos a hacer, pero... No sé muy bien qué estoy haciendo, pero vamos, supongo que funcionará, ¿no? A ver, Lee, ¿qué pasa? ¿Tengo que ponerlo aquí o qué? Vamos a ver si esto funciona No, entiendo muy bien qué estamos probando En fin Uy, eso te está doliendo, eso te está doliendo Au Ya, algo tenía que pasar, estaba clarísimo Dios, esa piba está llena de mierda, loco Ya ni de coña, ¿sabes? Ya ni de coña ¿Qué hacemos, tío? Iba a morir de todos modos, yo la he salvado del sufrimiento, tío Lo siento, Kenny, ¿sabes? O sea, en todo no voy a pensar con... No, tú, tío, tú eres un paleto de pueblo, tronco De mucho cuidado, ¿sabes? O sea, ya demasiadas cosas malas estamos haciendo como para encima dejar que se la coman viva Es que eso no, y encima teniendo munición, no, tío Venga, adentro Es que ni pretendía dejarla ahí en plan cebo vivo, tío Vale, 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 venga ¿Y dónde están los demás? Es que no entiendo A uno en el motel ¿Qué más tenemos por aquí? Esto por aquí Esto por aquí, estamos cogiendo todo a tope Esto por aquí, vale, esto también Bien, suministros, suministros, suministros Esto no me está gustando, ¿eh? Esto no me está gustando, estoy escuchando muchas cosas Otro por aquí, 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 otro por aquí Vamos, 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 Lee, vamos, Lee, vamos, Lee, vamos, Lee Que nos estamos poniendo tontos ¿Nos vamos ya? Yo creo que me he puesto las pilas recogiendo cosas Eh, eh, ¿y ahora? What? What? Ah, vale, vale What the fuck? Madre mía, loco Madre mía, loco Madre mía, loco Que no puedo, tío Y, Lee, he echado un cable, ¿sabes? Es la mía, es la mía, eh Mátalos, 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 mátalos Tío, ¿y mi rifle? Ah, toma por culo Correr de ahí Nada, se puede coger, vale Para, 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 loco, loco ¿Por qué no puedo hacer nada, tío? Ah, vale, ahora sí Otro, otra, dale, otra, tío O sea, vosotros lo habéis visto igual que yo, ¿no? Me estaba poniendo el ratón ahí y le estaba dando golpes, ¿no? Vosotros lo habéis visto igual que yo, ¿vale? Joder, venga, sí, pesado, hijo de puta Toma, hostia Maricón de mierda ¿Quieres otra, no? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Ven, ven, ven Toma, hijo de puta Y... Enchúfale Enchúfale, enchúfale Abrele el cráneo, tío Y entero en papilla Y vamos Ahí, hostia Hijoputa Zombi, cabrón Es que ahora le metía el rifle así en toda la boca Y apretaba el gatillo Muerto de hambre Nunca lo has dicho A unos litio, tío Siempre mirando ahí atrás Último vistazo, echando siempre No, tío, no Usted no conoce el refrán de corre sin mirar atrás Joder, el hotel está fino El hotel está fino filipino ¿Qué hace? ¿Estás de vuelta? Ben encontró algunos adentro en el cajón Y los he puesto en mi walkie Hey, cariño Eso es genial Te encontraré en un momento No sé con quién está hablando por la radio Pero bueno, la del padre Amargado ¿Qué conseguiste? Si, la verdad es que conseguí pillar bastantes cosas Claro, tú también ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿No puedes, Carly? No te preocupes con la gente No te preocupes Nosotros somos más fuertes Nosotros no somos tú No podemos ser tú Vosotros, Lili Nosotros somos desculpas Nosotros nosotras por lo que sucedió con tu padre Pero estamos en esto Ahora nosotras ¿Qué es la situación de comida? ¿Qué es la protección? ¿Qué es cuando este lugar se cae? ¿Quién tiene que pensar en esto? ¿Cómo no ha funcionado esto? ¿Cómo no ha funcionado? Tenemos todo lo que necesitamos Porque de mí, Lily Eso es BS, Kenny Sí, Dios, que lo de la comida También es verdad Qué pesados son, eh Esta y la Likemi, tío Qué pesados, tío Venga, Kenny Puto paleto, tío Que tú vengas de un pueblo ahí De matar cabras, tronco No significa que yo tenga que perder ahí La poca humanidad que tenemos Que paleto sureño este de mierda, ¿sabes? Qué amanecerdo Esta la vanada por culo La vamos a dejar aquí Yo no estoy aquí pasando penurias Para estar aguantando los gritos Encima de una loca, ¿sabes? Que os den por el culo a todos Yo voy a coger a esta Que me salvó la vida Voy a coger a Clement Y le van a dar por culo a todos, tío Es que hasta el Kenny Le van a dar por el culo A lo mejor cojo también al chaval Que está ahí arriba vigilando El pobre Ok Ok, chatunga Luego hablamos Que aquí mi prioridad es Clement Sí, sí Venga Joder, qué manía tienen todos, tío Con mirar atrás, tío Qué marujos O sea Vale Ok Puerta de Lily Puerta de su puta madre Oli, Clement Un momentito, ¿eh? Porque es que antes he visto algo por aquí No Vamos a echar un ojo por todos lados A ver que pueda coger algo No puedo coger nada Simplemente puedo Puedo talk Con la gente Ok Pues vamos a hablar con la pequeña Clement Mira ahí Dibujando Oli 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 No, no Yo quiero saber con quién estaba hablando Bueno, da igual Quería saber con quién estaba hablando por la radio Pero no me dan esa opción Vamos a hablar con esta A ver qué quiere contarme Puff ¿Cómo? Ah, que se van a enrollar ¿Qué? ¿Qué grupo está pequeño? ¿Tú es pequeño? ¿Tú es pequeño? ¿Tú un asesinado? Carly Jesus Y creo que la gente debe saber No porque la gente debería saber No porque la gente debería saber Y no porque eres un malo No Yo creo que la opción de esas dos cosas La gente debe saber Porque estamos caer en un trato Y yo no puedo ver Lily Hablando de ti Sin pensar que es la siguiente La gente va a decir No No tienes que decir A todos Pero pensar en quién te confías Y tomar la oportunidad En el que tienes ¿Qué quieren escuchar la verdad? Pues la verdad la van a escuchar Como se quejen tú No, no Pero a mí no, eh Los mato a ellos Al fin y al cabo Voy a tener que me defienda Vamos, Lily ¿Qué has ligado? Es que Vale, ¿a quién quieres decírselo? Venga, 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 eh No pide esta piba Ni nada, ¿sabes? Y todos sabemos que eso Podría cambiar A cualquier momento Bueno, no quiero saber Lo que opinas de Lily Todos sabemos que es gilipollas No tanto como el padre Pero oye, algo Oli, Clemen ¿La podré contar? Lo de Clemen ya sabía Que yo era un asesino Creo recordar A ver Vamos a hablar con el pinflod este ¿Alguna vez viste mucho a Meikon? ¿Qué piensas de Lily? Y se lo vamos a contar Bueno Vamos al grano Vamos al grano No sé yo si lo sé Te lo tendría que haber contado A la rubia Oh, no ¿Qué te lo haría de ti? Shut up, man I was, uh On my way to prison Three months ago No shit No shit It wasn't for touching kids, was it? Oh, man Come on, man What? I gotta ask No Bueno, vale Kenny lo ha entendido Vale, vale, vale Kenny, Kenny va bien A Lily creo que se lo conté De hecho creo que Lily lo sabe Pero se lo podré contar Hay que ser valientes Okidoki Before I met you And before the plague I killed somebody Oh So that's what Yeah, that's it It was a bad thing And there's no explaining Why are you telling me? Because I didn't want to keep it to myself anymore Do you have any questions? Clemen, eres lista You can go on back to your things No te quedes pensativa, ¿no? Me gusta que se quede pensativa, eh Good Vale, 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 vale Uff La que más me agobia Era Clemen, eh El que supiese la verdad Ahora vamos a hablar Con la puta guarra esta I'm sorry You don't have to apologize Did you come in here And give me hell Or to coddle me You have to chill out You think? I'm not going to play the victim But you and your buddy Might have had a hand In my instability Can I do anything for you? Haven't you No Yes I could use your help There's a traitor Somebody One of us Out there He or she or they Have been taking things For real Who? What do you got? Yes, for real And I don't have shit I just know Lily Counts off and it's the good stuff Antibiotics Oxi Fuck Anything with opium in it I see the count And it's fine I keep my own That one's getting messed with I'm a fucking mess right now But I'm not stupid I know what happens If I start a witch hunt So you want me to start one I want you to poke around What's there to go on? I found this tossed into the garbage We don't toss out equipment We fix it You'd only try to get rid of a flashlight If you're using it when you shouldn't Okay I'll poke around a little bit If you don't find anything I just want to see you in the middle And I just want to see you in the middle Soy el líder Es lo que toca Un misterio Jesus, Doc I'm sorry I heard you guys talking You need to unhear all of that Can I help? What did I just say? I know that I said to you And I said to you You're a lord That's Robin I know who it is ¿Sabes a lo que puedes ayudar, pequeño? A comerme las bolas Madre No, me he quedo callao No pasa nada I will live in the shadows Pero este niño ¿Qué le han dado de comer? Por favor No lo aguanto Es que no lo aguanto, tío Puto Dark Si es que tiene nombre de pato Si es que algo así No puede ser normal Cojones Vale, vamos a echar un vistazo Vale, vale, venga Vamos a echar un look Around the world Un look por aquí No me deja Un look por aquí No, 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 no Vamos a seguir Vale Y encaja Vale, vale Lily Lily puede estar en lo cierto De que nos estén robando Y nos la estén liando Y nos la estén liando Niños de los cojones Que es extraño ¿Ves? Esas cosas no las entiendo ¿Por qué es extraño Porque sea tiza rosa? No hay nada más por aquí A ver Tiki tiki Nada ¿Tendré que hablar con Lily? A lo mejor es que tengo que hablar con Lily No lo sé Ni siquiera sé si le tendría que contar ¿Tienes visto algún choc de alrededor? Ah, sí Clementine le encanta dibujar con ella Sí, por supuesto Voy a hablar con ella Vale, vale, vale Vale Ok Pequeña Qué tío Vamos ya, él Al final me va a caer bien y todo el niño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uf, esto no me gusta nada, ¿eh? Y tampoco me gusta nada tener que irme yo, ¿eh? What the fuck Vamos a abrir esto ¿Qué cojones? ¿De quién coño es esta puta bolsa? Son provisiones What? You haven't come up with anything, have you? I came up with this It's got a bunch of meds in it It was in a grate on the outside wall And there's a sign on the other one Holy fuck Yeah Okay, we line everybody up Everybody Somebody is killing us Stealing from that supply Is the same as slipping into your room at night And cutting your throat while you sleep You die What is the difference? What if Clementine gets sick And we don't have what we need Es que es verdad, ¿eh? Es que es verdad, ¿eh? You don't fucking steal from us Who the fuck is that? We've got our people out there We ain't fucking... What the fuck Me cago en la puta, tío Es que estas cosas me ponen de mala hostia Os lo juro Me ponen de mala hostia, tío Maricones de mierda Un tiro en la nuca cada uno Pero es que... Es que me estoy poniendo de mala hostia, eh, chicos Y todo Jodete, hijo puta Otro, otro, hija mía Vamos, vamos A tomar por culo Jodete, cabrón Jodete, cabrón Vamos detrás suyo Vamos detrás suyo, tío Muévete un poco más, tronco Uh, escóndete Es que los voy a matar a todos, tío Ahora, a tomar por culo, hijo de puta Uh, que ahí hay otro, ahí hay otro Ven, 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 loco Ven, ven, ven Asómate Tú asómate A tomar por culo, primao ¿Dónde está Clement, tío? Uf, ahí está Me cago en la puta Me cago en la puta Vamos ahí Jodete, cabrón Es que ese no lo voy ni a matar Fíjate lo que te digo, eh A tomar por culo, hijo de puta Vamos, asomaos más Mira este, mira este A tomar por culo, pringao Y este, ¿qué? Asómate Asómate, pequeño Asómate A tomar por culo todos, hostia Vamos, sube, Clement ¡No! Me cago en la puta 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 Menos mal, tío Menos mal Bueno, si hubiese tenido que salvar a alguien Habría salvado a Dak ¿Qué? Vale Vale, vale, vale A tope 5.0 Es que no me pido de dejar a esta sola, tío Uf, no quiero que muera nadie más, eh Por Dios Es que si eso, baja ya de ahí Puta loca Buah, no la cogerán, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, vale, vale, vale Vamos, hasta luego A tomar por culo Y nos vamos del motel ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien Oh, mierda, oh, mierda, oh, mierda Oh, mierda I'm sorry Todo está bien, Ben Todo está bien Todo está bien Todo está bien Tenemos que figure out cómo esto sucedió Justo perdimos todo Bueno, nos hemos幸os como si tuvimos este RV Y nadie murió El cabello se rompió Estoy bien Alguien en aquí Alguien causó esto Settle down Back there Los bandidos Havieron nuestro número por semanas Esto es diferente Alguien Estaba trabajando con ellos Si, si, se, se. A ver si va a ser esta la puta loca Que nos la quiere liar a todos la hija de puta I know Lily, I know Nobody was stealing anything Was it both of you? What? I've seen you two together Was it both of you? Look, just let me out I didn't do it, but I don't like this I don't like where it's headed Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it Lily, lay off of him I Shit! What's going on up there? I hit something ¡Uf! Hay un Z debajo del coche, no sé si lo estáis escuchando, tío, pero es que lo oigo hasta yo, ¿sabes? ¡Ay, qué culito! Nos estáis mirando arriba Es que sí, qué pasada, tía, espérate ¿Por qué? Me voy a más comida, más medicina, nada ¡Para que te hace más peor en ti mismo! ¡No quiero estar en mi propia! ¡Vale a pensar eso! ¿Nos necesitamos más evidencia que esto? ¡Fuck evidencia! ¡No se trata de hacer esto! ¡Suscríbete, Carly! ¡I've escuchado más de ti! ¡Kenny! ¿Qué va a ser? ¡Aquí me déjame un minuto! ¡BEN! ¡Ya tienes que decirte que el walker se hagan con para decirte que es ella y no es tú! Stop this, you're torturing him. Ben, stop. This is about trust, and I've never trusted you. I can't, Lee. You know I can't. Thank you, Lee. Please, listen to him. Please, don't kick me out of the groove. We won't. Tell me. Now. There. I got it, please. Let's just get back in the army. That's not happening. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. Eh, ¿a dónde va? La mato. Ya mismo, la mato. Si es que teníamos que haberla matado cuando matamos al puto padre, tío. La voy a matar, eh. La voy a matar. Es que me la suda lo que me digáis vosotros, lo que me diga nadie. Es que la voy a matar. Es que la voy a... 20 veces, tío. Y luego se la voy a matar en la boca. Y no la voy a matar. Simplemente quiero acojonarla. Luego la voy a degollar. Te quedas aquí que te coman el... Los zombies, hija de... Puta, jodete y muere, zorra. You're a murderer, Lily. We can't have you with us. I'm a murderer. You've had Lee with you this whole time. I don't care what he did before. Vamos, dice bien en contárselo. Te vas a joder y te vas a morir. ¡Puta de mierda! Jodete, zorra. ¡Puta! Que eres tan puta como tu puto padre, el viejo loco de mierda, cabrón. Se carga la otra, tío. Que me salvó a mí la puta vida, ¿sabes? Es que yo... Es que yo no la daba ni el privilegio de seguir viva, tío. Yo la quiero pegar un tiro según nos vamos a hacer así. Hasta luego. Que se joda y que se muera. Hasta luego, socia. Y que te den por culo y te mueras bien a gusto. Me he cabreado, ¿eh? Me he cabreado, ¿eh? Me he cabreado. Me ha cabreado mucho. Me ha cabreado mucho. Pero bueno. Antes de hablar con Katia, de hablar con Clemen. Yo creo que este capítulo se puede quedar aquí. Ha sido largo. Ha sido intenso, sobre todo. Y espero que no sea demasiado largo. Así que, que sí, hija mía. Que sí. Que sí. ¿Vale? Vamos a poner esto así. Así me puedo despedir con más gusto. Lo dicho, chicos. Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de Walking Dead. Cada vez se está poniendo más interesante, la verdad. Así que no creo que lo abandone como lo he estado abandonando. Muchísimos likes para continuar... Muchísimos likes para continuar con The Walking Dead. Esta increíble serie, este increíble juego. Que es que cada capítulo me gusta más. Y como siempre, suscribiros los que no estéis suscritos. Que solo cuesta un click. Hasta luego, socios.